Las sombras chinas fueron parte del espectáculo que tuvo lugar ayer en el teatro cronista oficial Jacinto Suárez Martel de Valsequillo, un show dirigido a toda la familia titulado Barie 3, donde tres artistas del mundo de la farándula enseñaron sus artes circenses. No faltaron ni el payaso ni el malabarista en esta representación fresca y divertida donde mostraron su amor y pasión por el circo, una actividad que contó con mucha participación y cuya entrada fue gratuita. Durante esta semana en el municipio también se podrá disfrutar de un cuentacuento con el narrador de origen japonés Yoshi Ioki. Esta actividad será el miércoles a las 6 en la Biblioteca Municipal. Ya el próximo domingo habrá otra cita con la cultura en Valsequillo. En esa ocasión se podrá disfrutar del espectáculo titulado Improcuento, donde los participantes aprenderán a crear un cuento único. Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Valsequillo en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!